Bueno en este tutorial de tips y trucos para el Honor X7A Acá lo tienen, vamos a explicar las configuraciones más importantes como las aplicaciones Recuerden que toda la información la van a encontrar contenida en nuestra página web o en los comentarios Bueno la primera configuración que vamos a hacer en este equipo Vamos a ingresar a pantalla y brillo y si se dan cuenta Por acá vamos a encontrar algunas características que casi nadie conoce Se llama la tasa de refresco o la actualización de frecuencia Esto es para que, es para que le den un aspecto un poco más realista a la hora de digamos de mover esas imágenes Ese tipo de cosas Una de las ventajas es que pues me da este efecto pero me consume más batería El equipo por defecto viene dinámica pero ustedes lo pueden colocar a 90 Hz Otro de los ajustes que a mi me gusta habilitar vamos directamente a pantalla principal y fondo de pantalla Ya les explico un poco que se maneja esto y el equipo por defecto viene la forma estándar La forma estándar es que vienen las iconos de esta manera y no los maneja de esa que se llama cajón de aplicaciones Personalmente lo prefiero por cajón de aplicaciones Recuerden que es en estilo de pantalla principal y lo cambian a estándar o cajón de aplicaciones Bueno ahora vamos con el apartado de personalización Bueno en el apartado de personalización les voy a dejar, esas son algunas aplicaciones que vienen por defecto en ese equipo Si de pronto no las tienen las vamos a dejar directamente acá en nuestra página web para que lo descarguen O en el comentario Y bueno una de las aplicaciones más fuertes que tiene ese dispositivo se llama temas Recomendación acá, por favor antes de utilizarlo hagan el registro con honor Es muy sencillo, usuarios, contraseñas, correo electrónico Bueno ya ingresando al apartado de temas si nos damos cuenta este equipo prácticamente lo tiene todo Les recomiendo ingresar en la parte de principales pero acá en categorías creo que lo muestra de manera más clara Están los temas, las fuentes, las diferentes digamos letras que pueden utilizar Hay de todo, también los fondos de pantalla y los fondos animados Vamos a hacer acá la prueba, vamos a mirar algunas descargas como quedaría Como este, como este, como este, como este y como este Nuestra próxima aplicación nos va a permitir utilizar este nose de gota como parte de la imagen Como este, como este, como este y como este Bueno siguiendo con nuestro apartado de personalización vamos a recomendar esa app Vuelvo y le repito todo va a quedar en los comentarios o en nuestra página web Bueno, esa aplicación tiene fondos de pantalla que bueno son diferentes a los primeros o los de pronto de honor También vamos a encontrar lo que son fondos animados Generalmente estos son de pago, bueno el pago es sencillamente ver una publicidad No es nada más del otro mundo Y con lo que faltaría que generalmente en las demás aplicaciones no lo tienen Son los tonos de llamada como también los tonos de notificación Generalmente los populares, los de moda, los últimos para que ustedes puedan utilizar Generalmente en estos dispositivos por ser la pantalla tan alargada es muy difícil manejarlo con una sola mano Para eso que vamos a hacer, vamos a utilizar esta aplicación el cual nos va a permitir generar ese tipo de gestos Agregando algunas funciones Bueno, importantísimo habilitar las funciones de segundo plano Entonces habilitamos esa función Recuerden que esa pestaña es muy característica en las series S de los Samsung O sea las gamas premium Y pues acá vamos a tener este pequeño efecto que es bastante útil Y desde acá pueden agregar aplicaciones que quieran Agregar otras funciones adicionales Miren, todo esto lo pueden agregar Vamos a darle atrás No gracias Y vamos a volver a entrar a nuestra aplicación Recuerden que ya acá la tenemos Y vamos a poder agregar algunas configuraciones rápidas Algunos efectos Y ya está calculado Bueno, una de las cosas que no tiene este equipo Es la pantalla de vida Para compensar un poco esto Y bueno, vamos a utilizar ejemplo para ver videos en segundo plano Vamos a utilizar ejemplo esta pesa Ahí estamos pesando algo Ahí estamos en eso Y bueno, vamos a ir acá Vamos que pena Vamos nuevamente al video Vamos a ir acá donde dice reproducir en miniatura Esto que me va a permitir trabajar en parte ese segundo plano Del cual carece este dispositivo Y de paso pues ir trabajando otra aplicación Ejemplo Google Chrome Bueno, ahora vamos con el apartado de seguridad Bueno, en el apartado de seguridad Una de las ventajas de este Honor es que lo tiene todo Entonces es muy poca las aplicaciones que hay que descargar Prácticamente nulas Bueno, una de las funciones que viene oculta Y no sé por qué Bueno, vamos a por acá A datos biométricos y seguridad Les recomiendo habilitar algún tipo de bloqueo de pantalla Tocando acá en el azul pueden habilitar pin, patrón o contraseña Ahí también les voy a dejar el video De cómo se habilitan los diferentes métodos para este equipo Ya después de ingresar a datos biométricos y seguridad Y habilitar lo que les había comentado Vamos a ingresar nuevamente a la parte de seguridad Y bueno, se dan cuenta que este equipo tiene varias funciones Antes de explicar estas dos Vamos a ingresar acá a más ajustes Y vamos a la función de fijar pantalla Es una de las funciones que me parece genial que venga en este equipo Pero es obligatorio habilitar un código de pantalla de bloqueo Entonces supongamos que prestamos nuestro equipo para hacer una llamada Y nos falta esa persona que entre a otro lado De chismosos Entonces vamos a, mira, automáticamente se habilita como Bueno, en mi país se llama como un chinche Es un nombre todo raro Y lo que hace es como anclar la aplicación Por eso se llama fijar o anclar ventana Entonces no se sale de ahí La única manera es tocando estos dos extremos De esta manera, así Se saldría, pero nos bloquea la pantalla Ahí debemos pues digitar nuestro código de pantalla Para que el equipo funcione normalmente Bueno, nuevamente vamos a ingresar a la parte de seguridad Y bueno, viene la primera función Que me parece muy buena que veniga habilitado de fábrica Y bueno, acá ustedes pueden utilizar Dice contraseña de la pantalla de bloqueo Es decir, si yo quiero utilizar una contraseña de bloqueo de pantalla O un pin personalizado Voy a generar un pin personalizado Voy a colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6 Aunque no se debe colocar Pero es por tema de tutorial Algunas preguntas de seguridad Supongamos que las sabemos acá Y bueno, básicamente Ahí tenemos nuestro equipo Vamos a buscar una aplicación muy sensible Supongamos Whatsapp Acá, bueno, esta acá Y vamos a hacer la prueba cómo funciona Una de las ventajas Es que si yo tengo agregada la huella También va Pues se va a poder desbloquear con la huella Entonces Barco 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y quedaría habilitada esta función Nuevamente en la parte de seguridad Vamos a tener otra función Que se llama caja fuerte Bueno, este equipo prácticamente lo tiene todo Dice encripte fotos, música, videos Y otros archivos Básicamente Guardar esa información Vamos a colocar acá Móvil Lo voy a mostrar acá Para que vean bien Móvil 2026 Entonces volvemos y marcamos Móvil 2026 Ahí quedaría totalmente habilitado Y listo Entonces, bueno Algunas preguntas de seguridad Nos va a responder Muy rápidas Por salir del paso A ver si aquí ingrese más de 4 Ahí coloque Lo primero que se me ocurrió Si quiero agregar información Le voy acá Voy directamente Y busco mis archivos Mira, algunos archivos Que ya tengo acá Directamente Algunas capturas Voy a seleccionarlas Y listo Ahí básicamente Esa información Migraría directamente Acá imágenes Y él me las va clasificando De forma Digamos Que se vayan almacenando Entonces básicamente Ingresando nuevamente A este menú Las voy a encontrar Muy fácilmente Bueno Nuestra próxima aplicación De seguridad Les va a permitir Pero básicamente Manejar una navegación En incógnito A toda hora Y la ventaja Es que después de Hacer una cierta búsqueda Él ya mismo Alivina la información Teniendo tanto Que hasta entra En incógnito De modo incógnito El teclado Bueno Una de las ventajas Es que nos va a evitar El rastreador de publicidad Y algunas cosas Bastante Bueno Molestas A la hora de hacer Algún tipo de búsqueda Y que nos vulneren La privacidad Bueno Ahora vamos con Aplicaciones avanzadas Bueno En las aplicaciones avanzadas Les voy a dejar acá un video Para que ustedes consulten Los diferentes métodos De captura de pantalla Este equipo Tiene una cantidad Bastante grande Bueno El más clásico Es la captura Que sería con la Volumen abajo Y la tecla de encendido De esta manera Bueno Una de las funciones Que ustedes pueden habilitar Es en la parte De notificaciones Si se dan cuenta Vuelve a salirme acá De notificaciones Ingreso acá Ustedes pueden manejar El símbolo De estas notificaciones Ya sea por número O por puntos Ustedes deciden Cual de las dos Quieren habilitar Otra de las funciones avanzadas Es la conexión remota O enlace a Windows Sencillamente Sigan los pasos Para poder hacer Esta conexión Que es bastante útil Nuestra próxima aplicación Vamos a recom... Nuestra próxima aplicación Que vamos a recomendar Se llama Herramientas inteligentes Y desde acá Ustedes van a poder Encontrar de todo Más de 32 aplicaciones En una En la misma Nuestra próxima aplicación Se llama Canva Y vamos a tener Más de 32 Aplicaciones en una Bueno Nuestra próxima aplicación Se llama Canva Y desde acá Ustedes pueden hacer Cualquier edición De post de Instagram Miniaturas en YouTube De forma gratuita La ventaja Es que tiene muchas plantillas Totalmente precargadas Nuestra próxima aplicación Es para editar videos Y de acá Lo pueden hacer De forma muy fácil Con plantillas También totalmente precargadas Y nuestra aplicación Por excelencia Para editar Lo que son Este... Fotos También vienen Con algunos filtros Precargadas De forma muy sencilla Y bueno Y hasta con Inteligencia artificial Pero ya por último Les recomiendo Utilizar todas estas apps Son... Honor maneja una tienda De descargas Que en general Tiene que nadie conoce Hay algunas aplicaciones Que son directamente De ellos Y recomiendan Algunas Que pueden descargar Totalmente gratis Y bueno Totalmente seguras Para hacerlo También Lo que es My Honor Que es básicamente Poder mirar Todo el estado Del dispositivo Y desde acá Ustedes pueden verificar Todas las características Que tiene el equipo También Algunas preguntas frecuentes Manual de usuario Bueno El club Y un diagnóstico Ejemplo para el tema De servicio técnico Lo pueden hacer desde ahí Verificar el rendimiento De la batería Rendimiento del equipo Y la función inalámbrica Ok Wi-Fi Bluetooth Y GPS Y por último Nos dejemos El gestor del sistema El cual viene Con dos funciones Una para bloquear Llamadas La otra Para hacer una limpieza Y el análisis De virus O en este caso De spyware O esos virus Que generalmente Lo que hacen Es capturar información Entonces recuerden Que desde acá Pueden tener Muchas más funciones Bueno amigos Que le puedo decir De este Honor X7A Me parece un equipo Que fue Bueno Dieron un pasito más No fue mucha La diferencia Es un equipo Que cumple Todas las expectativas Me queda viendo Lo de casi Todos los Honor Lo que es Tener Esa pantalla Dividida Que no lo trae Que lo carece De resto Es el mismo Menú de Huawei Pero es un equipo Bastante completo Y bastante bueno Bueno amigos No siendo más Chao Hasta un próximo Video Chao Chao Mi nombre es Julián Chao 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 ¡Suscríbete!